Miendo a perder la vida, esa es la principal preocupación de cientos de cubanos que por un lado sufren las torrenciales lluvias en el occidente y por otro los continuos temblores en el oriente de la isla. Luis Guardia tiene testimonios recogidos en La Habana y también en Santiago de Cuba. Yo vivo así en estas condiciones desde el 2000. La crisis con la vivienda es y ha sido una de las mayores problemáticas que enfrenta la población cubana. En este momento me siento muy mal porque mi vida peligra. Hace cuestión de 10 días, se cayó un pedazo de pared y nos pasamos dos días allá abajo. La Habana Vieja es una de las barriadas donde más se percibe la crisis habitacional y sus pobladores temen que las deterioradas estructuras se desmoronen. Puedes ver mi casa llena de cubos, todo el techo húmedo, mojado, negro y todas las casas aquí se mojan. Horrible esto, horrible a nadie le ha interesado el edificio Moraya 212 y eso ha debilitado todos los arquitajes, todo el pasillo por donde yo pasaba, se rajó todo completo. Una probabilidad que aumenta tras las inundaciones que afectaron la capital cubana en los últimos días y que las autoridades gubernamentales, según manifiestan los entrevistados por el portal Cubanet, no tienen intención de solucionar. Yo he ido al Consejo Estado, he ido al partido, he ido al gobierno, he ido a todas las entidades habidas y por haber, y no han resuelto nada. En el extremo oriental de la isla no es la lluvia la que mantiene en vilo a la ciudadanía. Más de una veintena de eventos telúricos siembra el pánico entre los santiagueros. Le dije a los niños que se tiraron rápido de la litera, los acudí, cogí un pomo de agua, cogí unos medicamentos, rápidamente cogí y llamé a los vecinos para que ellos no se pusieran nerviosos y fueran para la calle porque están los tendidos eléctricos. Por estos días la madre naturaleza se hace sentir de forma evidente, igual lo hace una población que ante el peligro pide ayuda. Entre tanto y sin soluciones, el régimen castrista guarda silencio. Luis Guardia, Martín Noticias.